Corte 44 El municipio estará blindado, tendremos un anillo de refuerzo en el entorno del municipio para contener una serie de actividades delictivas que hemos previsto. Queremos recordarles que el año pasado, el mes de noviembre, fue uno de los meses con menor incidencia delictiva de los últimos 12 años y eso se debió precisamente a la ejecución de este mismo plan con los mayores estándares de efectividad. En otra información, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la mañana de este jueves la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares y la Ley General del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 12 de octubre. Esta ley establece penas de 40 y 60 años de prisión para los funcionarios que priven de la libertad a una persona y se nieguen a informar su paradero. El mandatario realizó este acto en privado en la Residencia Oficial de Los Pinos y estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias por su amable atención. Le invito a que se quede en el Canal 44 en una hora más noticias.